Queremos la pasada, para que nadie salga a la tumba, ¿me entiendes? Queremos la pasada. Mírenme caballeros, aquí hay paso. La única forma de paso es cumpliendo los requisitos. Nadie quiere, jefe. Yo no voy a poder con sus propias. Son las que nadie quiere. Ahí están los colegas de Guatemala. Pero ahí, no hay nadie con ellos, ¿me entiendes? No hay nadie con ellos, ¿me entiendes? No hay nadie con ellos. Nosotros le defendemos buscar a los especialistas. Señoras y señores, vamos los requisitos. Nosotros vamos a estar ingresando de bien en viejo. No podemos, no es que no podemos. ¡Mamá, venidos! ¡Mamá, venidos! ¡Mamá, venidos! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, vamos! Vamos con los requisitos. No es que yo no los quiera dejar ingresar, sino que Guatemala... ¡Mamá, venidos! Todos pasamos. Todos pasamos. Todos pasamos. Bueno, señores, lo que se esperaba que sucediera sucedió. Han pasado el punto fronterizo entre Guatemala y Honduras. Ahora les tocará llegar ya al área de migración con Guatemala, en la frontera de Corinto. Vienen más de 2.200 migrantes. El primer grupo lleva la delantera. Mire, mire estas imágenes. Niños de aproximadamente un año, dos años, en brazos de sus madres, sin ninguna seguridad, ni sanitaria, ni alimentaria, ni una seguridad en la carretera. Por favor, estos son los datos, estas son las imágenes claras de lo que está ocurriendo en tiempos de pandemia, en tiempos de coronavirus, buscando el tan anhelado sueño americano, sabiendo de los peligros, los riesgos que significa trasladarse. Y en temporada de invierno está lloviendo en las calles, desprotegidos, sin dinero, es totalmente arriesgado. Pasó el primer grupo de migrantes, dialogaron con las fuerzas de seguridad, les indicaron que no podían dejarlos pasar, pero ellos tomaron otro rumbo. A pocos metros del punto, ellos se trasladaron y ya llegaron ahora al punto con Guatemala. Están en el lado migratorio de Guatemala, podrían pasar en cualquier momento. Ya burlaron la seguridad de Honduras, pasaron sin ningún problema, dialogaron, no llegaron a acuerdos y pasaron por la fuerza. Ahora, esos hombres, esas mujeres, esos niños, están encaminándose a esa Guatemala. Podrían ya pasar por los puntos ciegos, incluso también podrían pasar a la fuerza como ha ocurrido en anteriores ocasiones. Dependerá ahora de la seguridad de la frontera entre Guatemala y Honduras, que ellos continúen su paso. Hay que recordar que son más de 2.200 migrantes. Y según representantes de esta caravana de migrantes masiva, la primera en tiempos de pandemia podría llegar a alcanzar los 3.000 a 4.000, incluso 5.000, hablaba uno de ellos, de migrantes en las próximas horas. Vienen de Tegucigalpa, vienen de San Pedro Sula, vienen de Coloma, de varias partes de Honduras, buscando una mejor vida. Su paso por Guatemala, dicen ellos, es transitorio. Ellos solo quieren pasar hacia la frontera con México y posteriormente continuar su camino, al cual no han tenido acceso las demás caravanas. Algunos han logrado pasar a México, pero han retornado meses después. Incluso algunos han llegado a frontera con Estados Unidos, pero han retornado meses después. Algunos han pasado en prisión detenidos por la seguridad fronteriza con Estados Unidos, los federales también, y han retornado a su país. Hay que recordar que son vuelos de centenares de migrantes que vienen todos los días a Centroamérica, retornando migrantes que truncan su sueño de buscar el tan adelado sueño americano. Algunos desaparecen en el camino, ya en México, pero Guatemala está a la espera de lo que ocurrirá en algunos minutos. Ya se burló la seguridad fronteriza con Honduras. No se logró detener al primer grupo de migrantes, que de los 3.000 a 4.000 que vendrán, eran 150 o 200. No los lograron detener. Ya pasaron al lado de la frontera con Guatemala-Honduras. Y mire, allá va, solo recordemos estas imágenes. Mire cómo corrieron niños, jóvenes y adultos. Algunas mujeres con niños en brazos, otros en carruajes, otros de la mano, pero todos corrían buscando el tan anhelado sueño americano en su paso transitorio por Guatemala. Burlaron la seguridad de Honduras. ¿Qué pasará en Guatemala? En breve momento lo veremos. Ya están en el punto fronterizo, están en el punto migratorio. En pocos minutos podrán pisar suelo guatemalteco. Pero estaremos dándole seguimiento a esto. Hablamos de más de 3.000 personas que se encaminarán tratando de alcanzar lo que otros no han logrado alcanzar, el tan anhelado sueño americano, aún sabiendo de los riesgos, aún teniendo en cuenta los peligros. Y muchos de ellos solo viajan con una mudada o dos y una frazada. Otros, solo con lo que llevan puesto. Es increíble. Agradecemos las imágenes de BTV Honduras por habernos compartido el momento exacto de la burla de la seguridad, de cómo ellos pasaron el protocolo y cómo ellos pudieron también burlar la seguridad. Samuel Cuello, de BTV Honduras, nos traerá estas imágenes de BTV Honduras, el canal hermano, donde las imágenes son claras, las imágenes son evidentes. Son crudas, sí, porque veo muchos niños que tal vez en su salida de la pasada noche del miércoles no cenaron, tampoco han desayunado, no tienen alimento en su estómago, solo la ansiedad de pasar a suelo guatemalteco y continuar su camino. No sabemos si comieron o no comieron, no sabemos si durmieron o no durmieron, pero por lo visto caminaron kilómetros en horas de la madrugada para poder llegar a este punto. Seguiremos dándole seguimiento a esto. Honduras, de nuevo, encamina una caravana de migrantes de más de 3 mil personas. Y acá está nuestro compañero Samuel Cuellas, de BTV Honduras. Y acá está la seguridad, por supuesto, de la seguridad de Honduras, que intentó de alguna manera detenerlos, pero no lo logró. No lograron detenerlos.